¿Qué es lo que se hace en la tesorería? No podemos decir que son afectados porque el municipio tiene el derecho de cobrar, ¿estás de acuerdo? El problema es de que los cobros se hacen a unos cuantos por recibo, otros en efectivo, ¿verdad? Y así se van. En este es el primer escrito que presentamos, 22 de junio. En este segundo, en donde decimos, no me has contestado. Estos son los cobros que realiza el Simiprode de la basura. Todo eso se paga. Aquí habla, los permisos se otorgarán de manera personal y directa a los solicitantes, con excepción de los permisos para el funcionamiento de los mercados rodantes, los cuales podrán otorgarse de manera colectiva. Ahora, por otro lado, también te quiero hacer del conocimiento, la instalación de un módulo de atención al contribuyente en su oficina de la CPM. También se lo pedimos al gobierno del Estado, que nos mandara a tapia tal tal y nos mandara un módulo.